Independientemente de que sea la empresa o el fideicomiso, lo que se trata es lo siguiente. Acá se había creado un fideicomiso para que realice obras para el área de influencia del proyecto Fénix de Antofagasta de la Sierra, del Salar del Hombre Muerto. Lo que ha ocurrido es que por dificultades en la actividad de la empresa, hay certificados de obras, es decir, obras que debían pagarse, que las ha pagado el gobierno de Catamarca. Fueron 200 millones de pesos. El principal cuestionamiento básicamente es que esos 200 millones de pesos no es que salen graciosamente de una caja de sorpresas. O sea, eso sale de un presupuesto en donde esos 200 millones tendrían que haber sido asignados a otra prioridad. Las prioridades en Catamarca entiendo que deberían ser como mínimo poner los hospitales, las postas sanitarias, los centros de salud en condiciones, las escuelas en condiciones, cosa que está muy claro que no se está haciendo. Entonces nosotros lo que estamos cuestionando centralmente son las prioridades. Independientemente de eso, también nosotros quisiéramos saber si el fondo este de fideicomiso va a devolverle a los catamarqueños y al gobierno de Catamarca los 200 millones de pesos y además cuáles son específicamente las obras sobre las cuales se ha gastado este dinero. Cuestión que no está clara según el decreto del gobernador Jalil. ¿Van a hacer algún tipo de pedido de informe? Por supuesto, por supuesto. Eso lo estamos haciendo en estas horas porque creo que el gobierno tiene que explicar de manera más integral la situación esta y cómo es el proceso de toma de decisión y fundamentalmente si el estado de Catamarca va a recuperar ese dinero. Lo llevo al tema campaña, elecciones legislativas 2021. ¿Cómo transita en este periodo? Con optimismo, con muchas ganas. Nosotros muy conscientes de que estamos frente a un proceso en el cual nosotros tenemos que generar una alternativa política de oposición que le ponga límites al gobierno de Jalil. Lo hemos dicho de manera consecutiva. Ustedes saben que yo no soy un legislador de la oposición desde ayer ni desde anteayer ni me disfrazo de opositor. Creo que nosotros venimos trabajando una idea, venimos trabajando con mucha conciencia sabiendo que además Catamarca necesita un equilibrio de poder mucho más claro para que no pasen las cosas de las que estábamos hablando anteriormente, para que no haya avasallamientos en la justicia y para que el poder no se vaya concentrando en un grupo económico. Me parece que en ese sentido nuestro proyecto es muy claro. Llevamos una propuesta seria. Creo que el ingeniero Flavio Fama es un candidato que ha reunido por su prestigio y por su capacidad de gestión las condiciones para ser merecedor del apoyo de la gente y creo que como única opción seria de oposición en Catamarca vamos a contar con el respaldo de la gente. Para eso nosotros lógicamente estamos caminando, recorriendo la provincia, conversando con los vecinos y la recepción por supuesto es buena. Faltan casi tres semanas, dos semanas y media para que se produzca el acto eleccionario. Por lo tanto, en términos electorales falta mucho.